Procedemos a iniciar con nuestro cuarto panel dedicado al trabajo de los Ombudsman frente a la migración y el delito de la trata de personas, dedicado también al análisis de la labor de los Ombudsman frente al delito de la trata de personas y la migración, así como la incidencia de los Ombudsman frente a las políticas públicas sobre las tratas de personas y la migración. El resultado esperado al cabo de esta sesión es el general mayor sensibilidad frente a la temática de la trata de personas y migrantes al interior de la FIO. Para el análisis de este cuarto panel contamos con la participación de el doctor Patricio Benalcázar, adjunto de los Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, el doctor Francisco Fernández, adjunto primero de la Defensoría del Pueblo de España, el doctor Eduardo Vega Luna, defensor del Pueblo del Perú, y el doctor José Julio Fernández, velador do pobo de Galicia. Nos acompaña la doctora Iris Miriam Ruiz, procuradora del Ciudadano de Estado Libre Asociado de Puerto Rico y coordinadora general de la Red sobre Migrantes y Trata de Personas. ¿Quién será la moderadora? Muchas gracias a todos y a todas. Bienvenidos a este segundo día de nuestra gran primera Cumbre Iberoamericana Internacional de los Derechos Humanos. Quiero hacer un pequeño resumen del día de ayer que fue muy impactante. No solamente los expositores que tuvimos, sino el hecho de tener víctimas hablando. Nos hemos convertido de esta forma y manera los ombudsman de Iberoamérica y lo transpolaremos a nivel internacional en la voz de las víctimas, que es el significado del trabajo que estamos realizando. Por lo tanto, si me permiten, quisiera comenzar, antes de iniciar formalmente el trabajo, con otra voz. Esta vez, no en el caso de víctimas de trata, sino de un problema conjunto que estamos tratando en la mañana de hoy y es precisamente el problema de la migración. O sea, tenemos el problema de la migración y el problema de la trata. Es este niño que emigra, es un migrante. Y lo voy a decir en la forma del niño, porque nos va a capturar lo que él habla y lo que él dice, de la forma y manera que llegó hacia los Estados Unidos, está en la Florida, es de uno de los países, no puedo obviamente porque tengo que guardar la confidencia, ha llegado a través de las redes sociales, así que estamos impactando de esta forma las redes sociales, la historia de este niño. Sale porque su madre le entrega una cantidad de dinero muy corta, muy poco, porque desea salir y hacer su vida de distinta forma. El ambiente del hogar, de lo que entonces queda, es un abuelo y una abuela en condiciones deprobables, alcohólicos, el niño recuerda a sus 10 años que su padre está en los Estados Unidos, en la Florida. Es la maestra la que envía a esta servidora esta historia, es la maestra la que está ahora tratando de hacer un ser humano del guiñapo que quedó. Él sabe que puede haber alguna esperanza a sus 10 años. Le hablan del camino que tiene que recorrer. Y así comienza su odisea. Un odisea que ya todos ustedes conocen, que ha sido narrada lo que pasan saliendo de sus países para tratar de llegar a un sueño que es una pesadilla y no es un sueño. Y el niño es abandonado luego de ser transportado de país a país y se oculta en una cueva donde oficiales de seguridad lo encuentran después de él tratar de cobijarse con lo poco que tenía y el frío enorme que había pasado. Entonces, él les cuenta que él tiene un papá, él busca a su papá para poder llegar a algo familiar de lo que ya todo había perdido. Se encuentra en la Florida, está en una escuela ya educándose, pero la maestra significa mucho que él sigue contando su historia, que él sigue con el dolor y por eso estamos aquí. Por eso hoy, iniciándonos en este segundo día, es la voz de los Ombudsman, la experiencia de los Ombudsman, el trabajo de los Ombudsman. Así que comenzamos de esta forma y manera por los niños migrantes, por las víctimas de trata, por la razonabilidad de esta cumbre. Voy a darle las gracias encarecidas a quienes serán hoy nuestros expositores, no sin antes arreglar un asuntito que debo arreglar y es que hemos dado muchas gracias a todos y a todas los que han colaborado enormemente con esta cumbre internacional. Pero estamos en las redes sociales y ha sido un trabajo enorme el poder comunicarnos, los medios de comunicación están captando a través de todos nuestros países toda la información que se ha vertido y nos hemos olvidado de decirle encarecidamente nuestro agradecimiento a la CONFIO, nuestra red de comunicaciones de la Federación Iberoamericana de Ombudsman. Muchas gracias, compañeros, que nos tienen muy informados en todos los países y eso es lo importante de otra red de enlace que hemos tenido aquí. Vamos a iniciarnos. En esta ocasión, el doctor Patricio Benalcázar, que es el Junto de los Derechos Humanos y de la Naturaleza, Defensoría del Pueblo de Ecuador. Ya les han dicho, ya les he indicado el tiempo que tienen, espero que podamos aprovechar el inicio de la mañana. Bueno, muchas gracias y buenos días con todos y con todas las colegas que están aquí en la mesa. Un agradecimiento a la Agencia del Pueblo de Colombia por propiciar este espacio, esta cumbre y por supuesto a todas las instituciones que han respaldado para que esto sea posible y a todas las personas. Pero en particular, creo que hay que agradecer la valentía de tantas y tantas víctimas de trata de personas, la razón de ser de nuestra presencia aquí. O sea, no estamos aquí por nosotros o nosotras mismos, estamos aquí porque tenemos una tarea de las más nobles, estar junto a las víctimas de violaciones de derechos humanos en general y a las víctimas de trata en particular. Yo destacaba con el defensor del pueblo de Ecuador, con Ramiro, ayer, el diálogo que se sostuvo en horas de la tarde con una víctima de trata, con su valentía, con su testimonio, que nos tiene que volver saliendo de la cumbre, bajando de la cumbre a la tierra, a hablar con los colectivos, con las organizaciones que trabajan con víctimas de trata y con ellas mismas si es que es posible como colectivos, porque desde allí se puede reconstruir acciones, estrategias y demás como defensorías del pueblo. Yo quería empezar por allí porque justamente hago relación a mi presentación de que las instituciones nacionales de derechos humanos somos estos organismos públicos, ¿no es cierto?, de los estados que tenemos una misión que no nos permite perdernos, o hacemos promoción o hacemos protección de derechos humanos. en el caso de Ecuador y entiendo de Bolivia también de los derechos de la naturaleza como sujetos de derecho. Y aquí una primera noción fundamental, entender que cuando uno trabaja en estos temas de derechos humanos lo tiene que trabajar desde la centralidad de los derechos humanos, que son las personas, que son los pueblos, que son las colectividades, ellos son los sujetos de derechos, no son objeto de nuestra atención ni de nuestra asistencia, son sujetos con voz propia que nos permiten enrumbar nuestro trabajo entre sujetos. Las instituciones nacionales como sujetos de un Estado y las personas, los pueblos como sujetos de relación y en medio de esto un método de trabajo común y conjunto. Yo siempre recalco esto porque nos parece que el enfoque de derechos humanos siempre tiene que recordarnos que no estamos dando asistencia ni haciendo un favor a nadie, estamos cumpliendo con un deber y una obligación como instituciones nacionales con otros sujetos con los cuales hay que construir y reconstruir su promoción y su protección. Esta es la primera entrada que quería hacer. La segunda que me parece que además proviene de las discusiones históricas de las instituciones nacionales de derechos humanos que están relacionadas con los principios de París es estamos aquí y tenemos un rol fundamental en el cumplimiento de normas, de tratados y de estándares internacionales y nacionales de derechos humanos. Ahí hay un rol fundamental de las instituciones nacionales, pero un rol que tiene que expresarse en lo concreto, en la observancia que hacemos a nuestras instancias estatales de incorporar esos principios, esas normas, esos estándares internacionales que vienen de tratados en no sólo la legislación de nuestros países sino en sus políticas públicas, en sus programas públicos y también en el presupuesto y en la institucionalidad y personal necesario para que eso sea posible. ¿Verdad? Entonces, esto va mucho más allá de una discusión jurídica, hay una discusión política, hay una discusión económica para hablar de los derechos humanos y su efectiva materialización. Ahí tenemos un rol importante de las instituciones nacionales, ¿verdad? Y yo recuerdo en el caso ecuatoriano, en el 2001 que salió el Código de la Niñez y Adolescencia, un hermoso sistema, una gran propuesta normativa, pero no había atrás de eso un solo centavo, no había atrás de eso institucionalidad, no había atrás de eso un programa que implemente y materialice. Ahí estamos y ahí debemos estar los ombudsman diciéndoles, ok, hay normas, ¿dónde está la platica? ¿dónde están los programas? ¿dónde está el personal? ¿dónde está el enfoque que nos permita materializar nuestras acciones? Esto no es muy popular, por supuesto, en la tarea del ombudsman, pero creo que no estamos en procesos de política electoral, sino en procesos de democracia sustancial. Esa es nuestra tarea, la democracia sustancial es la democracia de los derechos humanos y por eso nuestra posición generalmente no es vista con mucho agrado cuando observamos que esto es necesario para un país que tiene que construirse o reconstruirse como un estado de derechos. Creo que esto nos pasa a todos y todas en nuestros respectivos países y es bueno recordarlo y decirlo permanentemente. Como el tema que se hacía referencia, hacía mención un poco a las experiencias que tenemos en nuestros países, yo quisiera decirles que en el caso ecuatoriano, en el contexto de trata, nuestro país, Ecuador, es un país de origen, de tránsito y destino de trata de personas, si me pueden ayudar con la presentación para que puedan revisar los colegas aquí. Entonces es un país de origen, de tránsito y destino de trata y por lo tanto eso nos implica que tenemos que hacer estrategias nacionales pero también regionales e internacionales en la intervención y creo que hoy se ocurre en el tema de la trata en general. Pasémosle nomás compañero, pasémosle. Más. Bueno, síganle, pasémosle. Más, más, ahí estamos, en el punto dos. De un estudio que se realizó en el país, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se estableció que el 66% de víctimas de trata en el Ecuador eran mujeres y el 13% eran niñas y 9% niños, esto para ubicar los sujetos afectados, ¿no es cierto? Además, estudios recientes de la OIM determinaron en Santo Domingo que es una zona en la zona intermedia de la costa ecuatoriana, qué tipos de tratas se estaban desarrollando y ahí teníamos explotación sexual que es lo más común o lo que más se discute pero también había mendicidad y adscripción a organizaciones delictivas para el consumimiento de ilícitos también se ubicaba a las personas. aparte de eso en el Cantón Colta que es en la Sierra Central en la zona andina propiamente el tema de la trata estaba vinculado con explotación laboral con fines de medicidad y con fines de servidumbre es bueno ir ubicando otra tipología de la trata de personas pero aquí hay un tema fundamental a entender y comprender en países donde hay pueblos indígenas el tema es complejo porque en la cosmovisión de los pueblos indígenas la participación o la inclusión desde niños o niñas en la realidad digamos de sus comunidades es parte de sus procesos de formación y es parte de su cosmovisión y ahí hay que tener un cuidado de mucho detalle de no afectar también esos procesos propios de los pueblos indígenas pero también hay que ser muy firmes en el sentido de que no sea eso pretexto desde una perspectiva cultural para dar lugar a la trata y ahí hay un tema que sobre todo en los países donde hay pueblos indígenas hay que abordarlo desde la interculturalidad es muy importante y un tercer elemento en la zona del lago agrio que es la zona amazónica limítrofe con Colombia es el tema de la explotación sexual con fines de mendicidad de servidumbre y también de reclutamiento forzado ustedes comprenderán que estamos en la frontera con Colombia y ahí hay un vínculo con los sectores irregulares no es cierto militares irregulares fuerzas guerrilleras o paramilitarismo o hasta narcotráfico que reclutan a niños y lo reclutan con estos fines ahí hay trata de personas si le podemos pasar al siguiente por favor al número 3 exacto frente a todo esto cuál es el papel del ombudsman que ya al inicio yo mencionaba tanto en migración como en trata de personas hay una serie de tareas que tienen los ombudsman creo que uno puede ubicar con mayor precisión académica si uno quiere que la tarea del ombudsman la primera tarea es la tutela de los derechos la acción concreta la acción de protección jurídica o de gestión inmediata y propia es la intervención inmediata en la tutela una segunda forma de intervención de las defensorías de los ombudsman de las instituciones nacionales es en el tema de la educación el poder promover difundir socializar los derechos de las personas allí tanto en el sector público como en el sector privado hay una segunda gran tarea y es una tarea de promoción pero hay una tercera gran tarea que nos convoca a esta cumbre que es la incidencia en política pública la histórica tradición de las defensorías ha sido hacer tutela y hay que seguir haciéndola pero donde generalmente están las causas de mantener situaciones de violación de derechos humanos es en el desarrollo inadecuado de políticas públicas o políticas o normas sin enfoque de derechos humanos y ese escenario es el escenario de la política y como tal tiene que ser afrontado desde el enfoque de derechos humanos hay una tarea fundamental de los ombudsman y como hacer esto pues para hacerlo seriamente hay que hacer trabajos de investigación pues trabajos de investigación que nos permitan conocer la realidad desde las víctimas y con ellas de las violaciones de derechos humanos levantar esa información trabajada en las investigaciones tener una línea de base esos estudios que nos permitan tomar decisiones estratégicas y recomendaciones concretas verdad a las instancias con poder de decisión recomendaciones que le podamos decir al gobierno central a los ministerios este es el camino a seguir esto debe tener un enfoque de derechos humanos sus programas no están respondiendo a normas de derechos humanos háganlo verdad ahí es necesario un trabajo importante pero también hay que mirar lo que decía al inicio no solamente políticas y normas podríamos explorar cuántos recursos se están utilizando para la prevención para la promoción y la protección de derechos de víctimas hay que preguntarse yo digo en el caso ecuatoriano ha sido la pregunta permanente hasta nuestros días y les comentaré brevemente unos minutos más tarde les hemos dicho está muy lindo el plan de trata y cuánta plata hay atrás de eso cuántas personas van a trabajar con qué enfoque con enfoque interdisciplinario multidisciplinario o solo están pensando en abogados hay que pensar en médicos pues hay que pensar en psicólogos psicólogos trabajadoras sociales trabajadores comunitarios trabajadores sociales con familias atrás de esto entonces hay una gran tarea que va más allá de nuestras cumbres que va a un trabajo en nuestra realidad concreta y hay una tarea no es cierto de incidencia en política y normativa en el caso ecuatoriano si le puede pasar compañero tenemos una experiencia brevemente acumulada realizamos en el 2010 antes de la administración de Ramiro un informe temático sobre el tema de trata administración de justicia e impunidad porque encontrábamos en ese momento histórico de que el problema de trata pasaba por un problema de impunidad una gran cantidad de reportes de casos de trata en la policía o las organizaciones sociales los mencionaban pero por poquísimos casos procesados en la administración de justicia y más aún de los procesados poquísimos llegaban a sentencia de los victimarios entonces hay ahí un problema hay un problema que había que afrontar la impunidad y eso creo que es un problema común en todos nuestros países pero es un tipo de impunidad la impunidad judicial si ustedes quieren pero hay otro tipo de impunidad que detectamos en la investigación que también es común la impunidad sociocultural nuestras comunidades ven con naturalidad la explotación sexual las decisiones supuestas y voluntarias y consentidas para el trabajo sexual cuando en verdad no lo es ven con normalidad que se trabaje niños trabajando en la calle niños trabajando en bananeras o niños trabajando en actividades mineras es normal se ve con normalidad pero eso es un tema a afrontar porque eso está en la conciencia y en el corazón de la gente de nuestra gente en nuestras comunidades entonces hay que definir estrategias de intervención a ese tipo de impunidades socioculturales y ahí hay un trabajo muy importante que hacer y claro también esta investigación nos permitió destacar que existe o que no existe programas y recursos para protección a víctimas de trata desde su especificidad esto que fue una investigación nos permitió abrirnos el panorama y mirar cómo estaba en el código penal integral nuestro definida definido la trata como tipo penal y notamos que había deficiencias y tuvimos que hacer observaciones y aportes como lo hicieron organizaciones civiles también entonces vean ustedes ampliamos nuestro nivel de trabajo las observaciones en esa línea de base al plan nacional de lucha contra la trata también necesarios pero salió de un trabajo de investigación a la participación en otros espacios no sólo nacionales y eso creo que nos ocurre a todos y todas y creo que en los estados federados con más razón o los estados que somos unitarios tenemos provincias cantones pequeñas jurisdicciones donde hay autoridades locales en el caso ecuatoriano son los gobiernos autónomos descentralizados alcaldes prefectos con ellos hay que trabajar normativa y políticas locales de lucha contra la trata entonces la cosa no se queda digamos en la cumbre nacional hay que ir a los lugares donde ocurren las cosas y hacer también incidencia en política y claro hay otro elemento que es bien importante yo lo he notado que si ha habido planteamientos acá pero siempre cuando uno habla de lucha contra la trata da un énfasis enorme al tema punitivo y eso no está mal está bien pero es una patita de la trata porque cuando hablamos de sujetos de derechos efectivamente hay que buscar la sanción a los victimarios pero los sujetos requieren también un ámbito de protección y hay que generar normativa institucionalidad de protección especial a víctimas y es la otra parte y es la parte del enfoque de derechos humanos que no es punitivo sino es propositivo a construir normas institución estándares a favor de las víctimas en el caso ecuatoriano presentamos un proyecto de ley a la cancillería sobre la ley de movilidad humana desde la administración del pueblo incluyendo un capítulo específico de protección y promoción de derechos humanos a víctimas de trata desde los estándares internacionales de Naciones Unidas que son necesarios no los voy a mencionar por el tiempo eso a nivel nacional y estamos en ese proceso hoy mismo trabajando en el país pero como el tema de la trata va más allá de nuestras fronteras y eso siempre será así por la constitución de las mafias de los grupos organizados la necesidad de desarrollar experiencias regionales son necesarias y allí hemos hecho un trabajo importante en el marco del Consejo Andino de Defensores del Pueblo que nos estábamos reuniendo hace unos minutos yo en representación por supuesto del señor Defensor de Ecuador y ahí había el tema de la trata de personas y era necesario y desde hace un tiempo atrás el Consejo Andino se preocupó del tema y dijo tenemos que afrontarlo esto pero no sólo se planteó como una decisión política sino fue una decisión también pragmática tenemos que hacerlo en lo concreto y hoy ya estamos en un proceso de levantar un diagnóstico regional andino sobre la situación de la trata en nuestros países que va a incorporar la realidad peruana ecuatoriana colombiana boliviana y venezolana ¿no es cierto? con equipos de las defensorías contratados también de fuera con el apoyo de cooperación seguramente va a haber un trabajo muy importante de las organizaciones especializadas en el tema y seguramente y aquí está Eduardo tendremos que hacer esfuerzos para hablar con las víctimas para levantar a nivel andino esta realidad pero no solamente para quedarnos con el ejercicio académico de buenos resultados de investigación sino que eso nos permita hacer transformación y hacer planteamientos de política regional política pública regional y políticas nacionales creo que por ahí va el tema del trabajo del diagnóstico que se va a desarrollar en la región andina esto unido sin duda al trabajo que se hace en la red sobre migraciones y trata que se tiene con la FIO que es dirigida por mi colega aquí presente con la idea de fortalecer esa experiencia y este diagnóstico de hecho vuelvo a invitar a los defensores del pueblo de la región andina para que sus equipos entren con toda la energía y la fuerza para levantar este diagnóstico solo para terminar yo creo que hay un conjunto de retos necesarios para las instituciones nacionales creo que el primer gran reto es de establecer un diálogo y establecer mecanismos de cooperación entre nuestras instituciones nacionales los convenios de cooperación que podamos unir en el tema son fundamentales creo que el ejemplo que estamos planteando en la región andina es tan valioso porque vamos a hacer cosas juntos porque vamos a enfrentar el fenómeno donde está en la transnacionalidad y podemos acordar juntos muchas cosas podemos llegar más lejos con eso no es cierto siempre nos llevamos por la máxima de que solo la solidaridad transforma al mundo y esto es una tarea que los ombudsman tenemos creo que hay que intensificar esfuerzos para enfrentar la trata de personas en procesos de incidencia en política en nuestros gobiernos pero también en nuestros espacios regionales está el consejo andino está UNASUR está la OEA y hay otros y otros los comités de tratados habrá que ver y explorar otras posibilidades creo que hay que instar reformas legislativas por supuesto y un trabajo directo con organizaciones de la sociedad civil con víctimas y demás solo un detallito señora presidenta es el siguiente hay que reflexionar muy bien sobre la discusión del día de ayer sobre declarar o plantear que en nuestros sistemas nacionales se determine la trata como delito de lesa humanidad desde un punto de vista de peso político eso suena bastante bien pero desde el punto de vista de la tutela judicial efectiva hay que tener mucho cuidado porque los delitos de lesa humanidad tienen elementos propios como lo establece el derecho internacional penal y los elementos propios hacen relación a que hay que determinar que existía tras eso una organización hay que determinar que había sistematicidad y hay que determinar también que es un ataque generalizado a una población le estamos diciendo a las víctimas de trata aunque sea por un actor que tiene que demostrar todo eso en los procesos penales hay que ser muy cuidadosos con ese tipo de propuestas si es verdad esto es de lesa humanidad y en el sistema internacional debe tener ese peso pero en el sistema nacional hay que tener mucho cuidado también es verdad sin duda de que atrás de la trata hay un montón de organizaciones mafiosas y grupos interesados y uno podría hacer un análisis sociológico si quieren de que hay organización armada de que hay un ataque sistemático de que hay una política contra un grupo en particular en general pero el momento de probar en el marco de un proceso penal eso se hace complejo no es tan fácil si una persona trata a otra es sujeta de sanción penal pues y no podemos esperar que como no es parte de una organización o no es parte de una política sistemática no se lleve adelante el proceso penal ojo con eso con todo el cariño y respeto a todos los colegas que están planteando esto es un tema de mucho debate es de lesa humanidad pero en el marco del sistema internacional gracias agradecida patricio y sobre todo porque hemos comenzado en un enfoque exacto y correcto de la obligación que tenemos los ombudsman y sobre todo el derecho que tienen estas víctimas o sea no le estamos dando un regalo estamos haciendo nuestro trabajo no es una obligación meramente es el corazón que tenemos que poner como defensores de los derechos humanos esa fue la apertura para para ejemplarizar el camino que ha llevado en la exposición y finalmente hay dos puntos uno que trajiste que debemos repensarlo muchas veces y lo difícil que será trabajar en ese sentido o sea los pueblos indígenas en su cultura y me recuerda también hemos insistido mucho cuando hemos estado trabajando esta problemática de trata donde hay países que por razones culturales o religiosas piden las niñas vírgenes y entonces ahí es una similitud en el trabajo intenso que tenemos que hacer y realizar porque obviamente para nosotros es eso cultural en el término de lo que estoy hablando claro los pueblos indígenas en su problemática que conocen perfectamente tanto tú como nuestro amigo y querido procurador y defensor también Eduardo así que es algo que me llegó mucho y que me recuerda nuevamente estas niñas vírgenes estas niñas a las que se le está llevando y se están transpolando estos países y que es un abuso y es donde mayor deterioro perdonen encuentro yo de un ser humano que queda después de ellos como este niño que he narrado y en cuanto al documento hemos sido muy juiciosos y este es un documento internacional y es un documento que se lleva porque nos vamos a transpolar internacionalmente cuidando la especificación de cómo entonces a nivel judicial lo vamos a trabajar en los pueblos estaremos muy pendientes a la encomienda que tenemos y la petición que hace así que muchas gracias a la conclusión más o menos de la importancia que reviste la exposición que ha hecho Patricio gracias vamos ahora a escuchar al doctor Francisco Fernández Marugán que es el adjunto primero de la Defensoría del Pueblo de España nos trajo ayer el video y la exposición de lo que son prácticas que debemos seguir prácticas en nuestras oficinas de los ombudsman también y lo exacto adelante doctor vale muchas gracias en primer lugar muchas gracias a la FIO por haber por habernos invitado a esta gran convención y por permitirnos el uso de la palabra y en segundo lugar no hay agradecimiento sino felicitación a los compañeros y las compañeras de la Defensoría del Pueblo de Colombia que se están esforzando enormemente en el hecho de que esta reunión salga bien y sea fructífera para todos a veces las reuniones salen mejor o salen peor esta sale estupenda y por lo tanto mi felicitación al trabajo de todos ustedes mire yo creo recordar que en el inicio de la intervención que ayer hizo Ángela Marín sobre el fenómeno de los flujos migratorios y la trata de personas se hizo una pregunta que a mí me llamó la atención y quisiera empezar mi reflexión por ahí se preguntó en qué medida trabajábamos en el vacío o en qué medida podíamos trabajar en el vacío y yo creo que ella dio una respuesta con la cual yo coincido y yo me voy a reafirmar en ella nosotros no trabajamos en el vacío este fenómeno que tiene en este momento una dimensión mundial extraordinaria forma parte de los fenómenos que se ponen de manifiesto en un mundo que cada día es más global y está más interconectado en este mundo en principio desde la perspectiva de un economista yo soy economista en este mundo hay dos actores esenciales uno muy poderoso los mercados y un segundo actor que va tratando en la mayor parte de las ocasiones de acotar el protagonismo de los agentes económicos internos y no externos los mercados no se crean solos los mercados no se regulan solos los mercados no se legitiman solos los mercados si queremos que sean viables requieren que existan un régimen de regulación pública importante claro está que ese régimen de regulación pública importante exige un equilibrio entre derechos entre seguridad entre libertad y política y ahí es donde está la gracia de ser capaz de encontrar una solución a un fenómeno tan grandioso en cantidad y tan duro en calidad como es este en muchas zonas del mundo en muchas zonas del mundo se están creando las condiciones en virtud de las cuales muchas personas se ven empujadas a salir de su vida habitual para tratar de encontrar prosperidad y bienestar en otras zonas distintas a las cuales ellos habían nacido ese movimiento se forma parte de ese fenómeno que nos va a acompañar el resto de los días de la globalización yo destacaría algunas contradicciones en ese fenómeno en primer lugar el movimiento de seres humanos que incorpora a pesar de la movilidad que se está produciendo incorpora una serie de controles y de restricciones a la libertad de migración y nosotros hemos hablado de esos de esos controles de flujos y de limitaciones a la libertad de movimientos y los hemos hablado en cualquier momento observando los problemas que se plantean con la inmigración económica con el poder de los estados los estados siguen teniendo un poder de soberanía que ejercen en múltiples ocasiones con las devoluciones más o menos en caliente por decirlo en la terminología de mi país o instantáneas o sin sin garantías de todo tipo y también en fenómenos como el del regrupamiento familiar por lo tanto hay un flujo migratorio importante y hay y se mantiene una presencia destacada por parte del poder político y hay una segunda faceta que a mí a mí me resulta importante destacar este fenómeno esta nueva relación que estamos viviendo y que lo podemos focalizar en Australia en América Central en la zona de los Estados Unidos en España o en el Mediterráneo es un fenómeno que incorpora además unas dosis de desigualdad unas dosis de marginación de pobreza que está conduciendo a la polarización de las sociedades en este momento creo que nos llevaría a la reflexión por otros derroteros pero no he querido no he querido en este momento eludir los dos fenómenos el de los fenómenos que se derivan de un movimiento humano intensísimo y de una traslación de personas buscando una mejor ubicación en otras zonas del mundo estamos pues delante de un movimiento de un movimiento que va más allá de la realidad nacional que tiene un componente cuando menos regional y desde luego que tiene un componente de internacionalización internacionalización muy poderoso y que obliga a fórmulas de cooperación en todos los sitios en todos los espacios como nos acaba de decir Patricio nosotros nosotros este fenómeno nos ha creado este tsunami que se ha producido en alguna zona del mundo desde luego en la que yo vivo nos ha creado una serie de problemas que ha afectado al núcleo del paradigma que ha afectado a la forma habitual del trabajo del defensor del pueblo de España y desde luego nosotros coincido en que durante mucho tiempo nuestra tarea ha sido la de tratar de supervisar que nuestras administraciones sean respetuosas con las leyes y con la aplicación de las leyes pero en este momento estamos tropezando y lo han dicho y yo lo digo aquí muchas compañeras y muchos compañeros que tenemos un elemento más la necesidad de proteger a las víctimas de este fenómeno y ahí hay hay un trabajo diferencial cualitativo distinto somos muchos las instituciones que que tropiezan que se acercan al fenómeno migratorio y a las manifestaciones del fenómeno migratorio pero también tengo que decir que el fenómeno del combate contra el traficante bueno pues puede llevarnos a una al predominio de una tentación al predominio de el sacrificio de una parte de las necesidades de las personas que se ven afectadas por el mismo en aras de un principio de eficiencia y el defensor del pueblo de España cree cree que bueno hay que tratar de evitar este fenómeno y desde luego hay que procurar no no creernos que estamos delante de una serie de peones que podemos sacrificar en aras de una información estamos delante de una serie de mujeres y de una serie de hombres que de alguna forma sufren y padecen las consecuencias de del tráfico y de la explotación bueno nosotros eso lo hemos tratado de incorporar en una experiencia decía patricio con razón de que él traía la experiencia del ecuador nosotros tenemos una experiencia de la cual nos sentimos razonablemente satisfechos ayer mamen tuvo la oportunidad de presentar un vídeo aquí que era importante hoy yo puedo decir que nosotros disponemos de un pendrive que está a disposición de aquel que tenga interés en analizarlo donde se ve como ha ido evolucionando nuestro trabajo a lo largo de los últimos años este documento arranca del año del año 12 tiene una ampliación en el año 13 como consecuencia de haber contrastado ya los criterios que de alguna manera se establecen en él y desde luego para nosotros ha sido importante en primer lugar porque cambió la forma de trabajar y cambió la forma de trabajar lo habitual era tratar de informarse de qué ocurría en el mundo en materia doctrinal tratar de ver qué ocurría en España en el fenómeno del tráfico de personas y de la trata y nosotros creímos que había que seguir avanzando que había que dar un paso más y desde luego pues buscamos el procedimiento que nos pudiera servir y que nos fuera útil hay aquí una persona que trabajó con nosotros de una altísima cualificación que tuvo una colaboración intensa en la elaboración de este documento el documento no es un documento teórico hay documentos teóricos hay universidades que han hecho ese trabajo y lo han hecho razonablemente bien el documento es un documento razonablemente empírico y que trata de ver qué ocurrió en aquella sociedad y tiene digamos como tres hitos tiene bueno pues ver qué estaba ocurriendo en la zona en la cual nosotros vivimos ver qué estaba ocurriendo en España en una sociedad que desgraciadamente es cierto que tiene el grado de explotación sexual y de prostitución más elevada de aquel entorno y tratar de extraer un conjunto de consecuencias que nos pudieran ser útiles hombre el informe incorpora una serie de conclusiones una serie de conclusiones que de alguna manera hemos ido analizando con las administraciones y que en el pendrive el que quiera tenerlo se pone de releve nosotros adoptamos una serie de criterios y una serie de recomendaciones y se llevaron a cabo por las administraciones públicas españolas un conjunto de actuaciones que podemos decir que de alguna manera nosotros pusimos en marcha unas políticas públicas que sirvieran para mitigar esta parte del problema por lo tanto hay hay una experiencia que nosotros desde esa perspectiva valoramos si en lugar de hacer un análisis vertical hacemos un análisis horizontal nos encontramos con tres fenómenos el fenómeno un enfoque destinado a la protección de las de las víctimas ayer tuvimos ocasión de decir que a nosotros nos fue muy útil el que media docena de mujeres que habían vivido experiencias dantescas quisieran quisieran compartir con nuestra institución y con una institución religiosa que sirvió que nos permitió tenerlas durante meses primero una época de sosiego y tranquilidad y luego un relativo reconocimiento de las cosas que habían ido padeciendo en ese terreno dotar a las víctimas de seguridad es muy útil y desde luego es muy poco práctico y yo diría que incluso es muy poco humano que empecemos pretendiendo que estas personas se olviden de los sufrimientos que han tenido y que quieran hablar anteriormente en segundo lugar bueno nosotros quisimos ayudarles a que reconstruyeran su vida que la reconstruyeran ellos y que la reconstruyeran esas personas que de alguna manera habían estado íntimamente vinculadas a ella sus familiares sus hijos otras personas inmigrantes bueno es decir de alguna forma en España se dice que había que tirar de la soga y que ser capaz de sacar el caldero hay unas personas que directamente sufren pero hay un entorno familiar y un entorno social que también merece la pena ir reconstruyendo no voy a insistir mucho en el fenómeno transnacional porque primero porque no tengo nada que decir distinto de lo que han dicho todos y esta mañana Patricio bueno hay que este es un proceso este es un proceso con redes y con rutas y este es un proceso que exige y que requiere de una fortísima colaboración por parte de 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 los estados coincido con con quienes han dicho que bueno que en ese proceso las personas pueden ser víctimas de todo tipo de humillaciones y de de maltrato y que bueno pues habrá que analizarlo con con rigor la perspectiva de género es una perspectiva que también tiene que ser puesta de relieve esta situación se produce más entre las mujeres y entre los hombres y da origen a una relación de dependencia muy superior entre las mujeres y los hombres y que entre los hombres por lo tanto es un factor de discriminación importante termino con dos ideas con dos ideas y de verdad que termino la primera oiga el tema del proceso migratorio y el tema de la trata es algo más que una conveniencia de poder y ahí los defensores y el resto de las instituciones deberían ser capaces de establecer algún criterio del cual se habló ayer aquí del cual se habló ahí y que yo y que nosotros compartimos bastante es humanizar la gestión de el fenómeno migratorio yo creo que hay un hito yo creo que hay un hito que está no digo yo que está al alcance de todos y no digo yo que pueda resolverse instantáneamente pero la otra fase del desarrollo de estas instituciones pasa porque nosotros seamos capaces de vincularnos con el sufrimiento de la gente y seamos capaces no sólo de ponerles voz no sólo de participar en esto en su proceso de reconstrucción sino escucharles y hacer que la participación y los problemas que estas personas ya sean hombres en explotación laboral ya sean mujeres en explotación sexual pueden poner de relieve y que puede ayudar mucho a resolver los problemas muchas gracias doctor Francisco Fernández ha ido bien directo en indicar y sobre todo señalarnos los fenómenos que se ponen de manifiesto en este mundo global no estamos exentos de la problemática de otros países somos parte y es igual la problemática de los migrantes y de la trata en cada uno de los mercados como lo ha señalado son mercados que no se quedan solos y que tienen un significado de traerlo en un tema como este porque definitivamente a las víctimas le han puesto el símbolo de dinero y los billones de dólares es un mercado lo que tienen con las víctimas y el ser humano no puede ser parte de ese mercado de la forma en que se está tratando y las dos facetas obviamente que ha traído pero sobre todo lo que yo quisiera llevar en este momento con la aportación de España tan significativa en el trabajo que han realizado y que en Puerto Rico cuando se reunió la red sobre migrantes y trata lo trajo como buenas prácticas y es que ellos entendieron que para llegar a esas víctimas tenían que trabajar con un ente aparte de lo que era la defensoría con aquellos que podían acercarse y lograr que estas víctimas confiaran en ellos por el miedo obvio y los temores obvios que tienen estas víctimas ese es el corazón del trabajo y contrataron unos expertos y por lo tanto no estaba contaminado ni con lo que podía querer o desear o sentir la defensoría de España sino por el contrario con lo que ellos conocían que era la mejor metodología para trabajar así que ese es el corazón y la aportación tan grande a las prácticas que debemos que debemos hacer los ombudsman con estos seres humanos con los que tenemos que trabajar en esto de darle una humanidad al trabajo que realizamos así que muchas gracias y viva España también con cada uno de los compañeros ahora vamos a tener a un compañero que sabe el aprecio el cariño porque desde el inicio Eduardo Vega Luna nuestro defensor del pueblo de Perú se ha unido a este esfuerzo este trabajo y obviamente ambos como con otros países que comparten territorio esa división que se hace que que es compleja porque ahí es que viene la problemática mayoritariamente de migración y obviamente secuela de la trata gracias Eduardo muchas gracias Iris muy buenos días con todos y con todas los colegas de las distintas instituciones de la defensoría procuradorías comisiones nacionales de derechos humanos instituciones nacionales de derechos humanos me sumo muy rápidamente a los saludos al agradecimiento y a la felicitación por la organización de este evento creo que todos lo valoramos y lo apreciamos muchísimo yo para empezar muy rápidamente quisiera señalar ayer ha sido un día muy útil muy realmente provechoso para nuestro trabajo en materia de trata creo que han salido seis ideas muy importantes que tienen que ver con las distintas exposiciones que se lanzaron el primero que este tema de la trata afecta lo más valioso que tiene la persona humana que es la dignidad es la libertad es su derecho a decidir pero sobre todo es su dignidad y eso luego me voy a referir tiene un significado muy importante lo segundo lo mencionaron varias personas pero sobre todo el testimonio de la persona la víctima que nos acompañó es que las políticas públicas que implementen los estados tienen que hacerse escuchando a las víctimas dialogando con las víctimas tercero el video que nos trajo los colegas de España habla muy claramente del tema de justicia que es a lo que yo me voy a centrar en esta exposición y de cómo podemos actuar nosotros para actuar en esa tarea dos temas finales el tema de la cooperación internacional la cooperación entre nuestras instituciones y también la cooperación dentro de nuestros propios países para que este no sea un trabajo aislado de cada institución sino un trabajo coordinado y lo último el tema de las capacidades que siempre es un tema difícil de abordar pero necesario de atender voy a mostrarles un video de un minuto y medio más o menos para ir centrando el motivo de mi exposición que básicamente me voy a centrar en el tema de investigación y sanción creo que se ha abordado el tema de la prevención de las políticas públicas y también de la atención a la víctima pero yo quiero centrarme en la investigación y sanción adelante por favor 18 menores que eran explotadas sexualmente en bares y videopubs en Mazamari Junín los propietarios de estos en algunos casos eran padres de las jóvenes se les ha abierto un proceso por trata de personas por una infancia sin abusos el ministerio público la defensoría del pueblo y la policía se unieron para combatir la trata de personas bajo la modalidad de explotación infantil en una intervención a bares y videopubs en la ciudad de Mazamari región Junín fueron rescatadas 18 menores de edad que eran explotadas sexualmente señora ¿por qué tiene la niña sus cosas acá? ¿por qué tiene la niña sus cosas acá? yo la despedí hace tiempo ya no sé los dueños de estos lugares en algunos casos eran padres de las menores durante el operativo fueron arrestados los dueños de los establecimientos Sirenitas y Guairuro a quienes se les abrió un proceso por trata de personas el ministerio público ha pedido que se investiguen los progenitores de las adolescentes para determinar su responsabilidad el jurado electoral especial del IMAG ¿puedo traerles también algunas cifras? por favor el powerpoint si pudiese proyectarse les voy diciendo en el caso peruano hay un observatorio que lo dirige el ministerio público y entre el año 2009 y 2014 5 años se han registrado 2.241 denuncias por trata de personas que incluyen a 3.911 víctimas estos son los datos que les estoy hablando el 80% son mujeres el 56% menores de edad miren ustedes básicamente hay un fuerte incidencia el 49% esta trata tiene que ver con ofertas de empleo puestos de trabajo y un 42% con explotación sexual la defensoría directamente ha recibido 101 casos de estos que los hemos investigado y que aquí traigo algunos resultados ¿cómo actúa la justicia entonces para entrar directamente al tema de la trata en el sistema judicial? les traigo cuatro sentencias para que veamos cómo está actuando la justicia frente a los casos de trata leo muy rápidamente este es un extracto de la sentencia dice en un derecho penal democrático debe ajustarse la gravedad de la pena a la trascendencia que para la sociedad tienen los hechos a que se asignan según el grado de nocividad social del ataque al bien jurídico todo lo cual justifica la condena condicional por el cual decidiremos para posibilitar que las acusadas no vuelvan a cometer o incurrir en delito dado que según la documentación de autos a la fecha tiene establecido tiene constituido establecido y constituido de manera legal el bar restaurante turístico denominado antojitos que por la noche funcionaba como no hay club no dice aquí la sentencia con licencia de funcionamiento tal como se demuestra en la documentación que aparece en las fojas tal de modo tal que tengan una oportunidad y la posibilidad de dedicarse a un trabajo bien y honrado alejándose de la criminalidad de forma definitiva o sea una relativización total de la trata y señalando incluso estos argumentos de que tiene una licencia de funcionamiento hay que decirlo con claridad muchas autoridades participan a veces de la trata otra sentencia para fines de aplicar la penalidad en el presente proceso se debe tener en cuenta que los menores agraviados si bien es cierto que en un principio fueron captados por los acusados y así empezaron a laborar en el establecimiento comercial de dichas personas denominado panadería señor de los milagros sin embargo posteriormente han continuado laborando con el consentimiento de sus progenitores de estos menores e incluso claro está desde un inicio con el consentimiento de estos menores como si el consentimiento borrara de un plumazo el delito en este caso tercer caso la pena privativa de libertad puede ser temporal o de cadena perpetua en el Perú tenemos esta posibilidad la pena mínima es de 8 años en casos de trata y puede llegar hasta los 35 años dicen el primer caso tendrá una duración mínima de 2 días una de 35 días estando a lo cual si bien en el presente caso no se ha llegado a consumar el ilícito también es cierto que da las condiciones particulares de los agentes así como la no consumación del delito teniendo presente además que las acusadas son primarias no registran antecedentes conforme a deberse de la certificación de fojas 204 aunado a ello que tienen domicilio habitual conforme a deberse de las fojas tal y tal y tal del código penal se suspende la ejecución de la pena y se impone reglas de conducta nuevamente se valora la situación de los acusados y no se toma en cuenta más bien las agravantes una agravante típica en este tipo de casos es que se trata de menores de edad y por último una cuarta sentencia dice fallamos condenando a la acusada Dionisia Tintaya como autora de la comisión del delito contra la libertad en su modalidad de violación de la libertad personal trata de personas en agravio de los menores Javier Centeno García y Henry Casquino Palomino a cuatro años de pena privativa y libertad suspendida no se va a la cárcel la señora en su modalidad de ejecución ¿no? qué problemas yo veo aquí o qué tareas veo para la defensoría y es un primer planteamiento que les quiero hacer tenemos que tener una intervención directa en los procesos penales no hay otra forma de hacerlo básicamente para señalar algunos puntos que salen de estas sentencias pero que están recogidos en este informe que hemos preparado en la defensoría del pueblo número uno normalmente no se dictan medidas de protección para las víctimas en los procesos que se siguen por trata en segundo lugar de los casos que hemos analizado solo en dos se mantuvo la reserva de identidad de la víctima normalmente no se cuida no se pone un especial celo en este tema otro resultado en el 28% de los expedientes no se toma en cuenta o no se tomó en cuenta la minoría de edad de la víctima como un agravante por el contrario más bien se explican algunas eximentes o algunas formas para disminuir la pena de los acusados en cuarto lugar se aplican delitos o otros delitos que tienen penas menores como el favorecimiento a la prostitución y el proxenetismo algunas otras conclusiones el 53% de los condenados se les impone penas menores al mínimo legal les decía el mínimo legal es de 8 años luego se presentan argumentos irrelevantes para disminuir las penas y los montos de reparación civil no superan los mil nuevos soles que al cambio en el dólar es de 300 dólares esta situación yo creo que merece una intervención directa de las defensorías del pueblo no hay forma de evitarlo la impunidad es un círculo vicioso que va generando mayor impunidad y que las autoridades y quienes se dedican a la trata sienten que efectivamente cuando no se castiga el círculo de la impunidad crece hay un caso emblemático en el Perú que es este del caso de la señora Gina Pinchi ella escapó ayer nos relatan que hay básicamente dos formas o el rescate o el escape o la muerte esta señora logró escapar después de más de dos años de estar siendo víctima de trata escapó denunció los hechos el fiscal pidió 35 años de prisión para el dueño y las personas que habían incurrido en este delito era un nightclub muy conocido en una ciudad de Piura nightclub la noche se llamaba y a pesar de esa acusación un juzgado de esta localidad de Piura los absolvió a todos ellos luego nos enteramos que todos ellos eran asidos concurrentes a este nightclub el fiscal los policías los jueces acudían a este nightclub y probablemente hayan estado presionados filmados y el caso fue archivado en una primera instancia intervenimos junto con organizaciones de sociedad civil hay organizaciones muy importantes que están trabajando presentamos lo que conocemos en el lenguaje defensorial como los amicus estos amigos de la corte los amicus curia fundamentando las razones por las cuales debería anularse esta sentencia absolutoria y procederse a un nuevo juicio en el nuevo juicio se ha dictado el primer caso de sentencia por trata en el país una sentencia muy importante y que sin duda está marcando también algunas pautas en esto cuál es el bien jurídico que se protege es sólo la libertad o es también la dignidad como un elemento que tiene un mayor alcance y para terminar qué medidas se han implementado muy rápidamente hay una política pública sin duda pero hay también algunos problemas a partir de esto que hemos mencionado a nivel judicial pero que irradian o pueden verificarse en otros elementos la mayoría de acciones contra la trata y eso hay que cuidar son básicamente en actividades de difusión y capacitación que son importantes que son necesarias sí pero que requerimos también implementar otras medidas de prevención no existen en el país a nivel nacional centros de atención para las víctimas de trata normalmente uno tiene que acudir a refugios particulares a refugios de organizaciones religiosas para este tipo de atenciones no hay protocolos para identificar y asistir a las víctimas y existen todavía recarzos excusos para implementar servicios a favor de las víctimas de trata hay sin duda también algunos avances se han dictado estos cuatro instrumentos que ustedes ven ahí en la pantalla que tienen que ver con los ejes que se han planteado en el protocolo de Palermo no los voy a detallar están allí hay un trabajo ahora mucho más coordinado hay algunos logros recientes que también se han señalado como estos dos que les muestro ahí hay una mejora en la redacción del tipo penal nuestro tipo penal por ejemplo no recogía todo el tema del traslado y el transporte en todo el hecho de la trata y ese sin duda era un elemento central también porque normalmente en el Perú hay zonas donde se captan a las víctimas y hay zonas donde se explotan a las víctimas de trata y eso requiere un traslado que sin duda tiene que ser mejor regulado y en segundo lugar ha habido una norma para suprimir digamos con la opinión de la Defensoría del Pueblo como una recomendación de la Defensoría del Pueblo suprimir beneficios penitenciarios para los condenados por trata creo que hay que ser muy estrictos muy rigurosos para sancionar este delito en esta lámina no me voy a detener son las tareas que hace la Defensoría del Pueblo en el Perú algunos retos pendientes hay que implementar de manera efectiva servicios de atención y de apoyo para las víctimas de trata de personas a nivel nacional hay experiencias muy puntuales experiencias muy precisas pero esto requiere una intervención mucho más nacional y sobre todo en zonas de frontera que también tenemos con Bolivia con Ecuador con Colombia y con Brasil sin duda aprobar un fondo público que permita asistir a las necesidades de las víctimas de trata no basta con que los planes lo decía Ramiro perdón Patricio tengan también financiamiento sino que hayan fondos especiales para asistir a las víctimas hay la necesidad de implementar un sistema único estadístico de trata los que tenemos andan desarticulados y normalmente no están actualizados seis aprobar presupuestos destinados para cumplir con todas las actividades que están señaladas en los planes de atención la necesidad de coordinación es básica los protocolos intersectoriales son aquí fundamentales porque ustedes saben que la protección no sólo empieza desde el momento de la investigación policial o fiscal sino que se requiere que se anticipe incluso a este tipo de intervenciones y finalmente este tema de buscar que a partir de esta reunión podamos tener también protocolos muy precisos en nuestras defensorías de manera conjunta para atender los casos de trata internacional yo había traído algo sobre el tema migratorio pero creo que estamos sobre el tiempo muchas gracias muy agradecido doctor de galuna y en su exposición inicia indicándonos y recordándonos que afecta a lo más valioso que tienen las víctimas que es su dignidad y su libertad y sobre todo enfocándonos en que las políticas públicas tienen que hacerse escuchando las víctimas y señalando en su exposición que el tema de cooperación internacional tiene que ir también a la mano con el tema de la cooperación que debemos tener en nuestros propios países pero sobre todo y muy interesante el que debemos también tener sobre el tapete en los trabajos de investigación en los trabajos que realizamos que las entidades que deben guardar la seguridad o hacer justicia son parte de lo que son las redes o en alguna forma van hacia el lado no de la víctima sino inclinan la balanza todo lo contrario a la defensa de derechos humanos como ha señalado el compañero Eduardo Vega así que yo por mi parte tendría que decir que yo preferiría como lo estoy tratando en Puerto Rico tratando de que fuéramos más directos los ombudsman a los tribunales que se nos diera ese derecho porque si tenemos el caso en la mano si tenemos los investigadores si tenemos los abogados en la oficina para trabajar en esto Eduardo como lo ha indicado porque entonces tenemos que meramente conformarnos con ser en estos casos en específico y tan significativos amigos de la corte somos más que amigos de la corte somos parte del caso y por lo tanto lo debemos llevar para que no haya la continuidad que hemos visto en en cómo trabajan y cómo funcionan lamentablemente que no hay punidad así que muchas gracias de todo corazón y como siempre sabe la hermandad y ahora vamos ya cerrando este primer panel y muy interesante por cierto como han podido ver nos toca el doctor José Julio Fernández Rodríguez que es el valedor do povo de Galicia adelante gracias a todos y a todas ante todo felicitaciones a los organizadores a la cooperación alemana a la defensoría del pueblo de Colombia a la FIO por este impresionante trabajo tan visible tan bueno y que va a hacer avanzar tanto esta problemática en América Latina estoy sin duda convencido Abraham Lincoln el famoso presidente de Estados Unidos decía que la esclavitud era la mayor aberración de la historia de la humanidad que diría en el siglo XXI si viviera aún y viera como fomento de esclavitud nuevas formas de explotación nuevos atentados a la dignidad de ese nivel siguen existiendo no solo se han reduplicado sino que han adquirido nuevas faz unos nuevos aspectos como sabemos los ombudsman aquí nutridamente representados en este evento debemos mostrar una total intolerancia frente a esto debemos hacer la voz a los medios de comunicación a los gobiernos a los poderes públicos a la prensa para denunciar de una forma nítida y clara estos ataques como ya digo a la dignidad de la persona que importa que la dignidad esté regulada en decenas de instrumentos internacionales en nuestras constituciones en declaraciones de derechos si después hay miles millones de casos en todo el planeta donde se vulnera continuamente esta dignidad es decir tenemos que reclamar que las regulaciones jurídicas tengan una aplicación efectiva una norma que no tiene aplicación no tiene sentido por lo tanto tenemos que denunciar como ombudsman como portavoces de esas voces muchas veces acalladas pues denunciar esta situación a los poderes públicos a los medios de comunicación y a la opinión pública no estamos hablando de cualquier cosa valedí estamos hablando como ya se dijo pero quiero insistir y surrealarlo porque es muy importante de situaciones que cosifican a la persona que tratan a la persona y sobre todo a las mujeres como mercancía en el siglo XXI Dios mío si hubiera hablado en Lincoln ahora pues no se lo creería más de 200 años después de sus experiencias bueno en fin pero la tarea no es valedí la tarea no es nada sencilla ¿por qué? porque desde el punto de vista criminológico como ya sabemos las tratas de personas las redes de inmigración ilegal son desde el punto de vista del crimen organizado las actividades que más han crecido estos últimos años tienen una capacidad de adaptación una capacidad de dinamismo y de oscurecimiento de las investigaciones penales asombrosa por lo tanto es difícil investigarlo y también es difícil para el Ombudsman poder detectarlo y poder denunciarlo por esa capacidad de ocultación y de persecución que tienen estas redes también favorecidas por la coyuntura como decía mis interlocutores anteriores por la globalización por la nueva lógica de los mercados por los fenómenos migratorios y por la nueva realidad interdependiente del mundo bueno yo voy a hacer dos reflexiones después de esta introducción una muy breve sobre Galicia que tiene cierto interés pero bueno es un aspecto local que tiene un interés relativo por eso voy a ser muy breve y después una reflexión también breve pero quizá muy precisa intentaré ser muy concreto sobre el papel del Ombudsman en esta tarea bueno en Galicia voy a hablar solo para simplificar y no liarme voy a hablar solo de trata de personas con fines de esclavitud sexual y voy a tratar solo ese tema con fines de explotación sexual bueno en Galicia tenemos detectado este problema con mucha magnitud muy intenso hay un libro que no quería comentarlo pero bueno ya que estoy ya que me he decidido hay un libro de una socióloga española famosa de hace unos años que dice los españoles son unos puteros ¿por qué? porque los españoles son somos los europeos que más consumen explotación sexual y España es el lugar de Europa donde hay más prostitutas lo cual es una cosa sociológicamente psicológicamente muy vergonzosa pues para 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 mí mismo que ahora estoy aquí exponiendo esta situación bueno en Galicia esto también está muy presente hay una cantidad de nightclubs y una cantidad de personas de mujeres explotadas sexualmente inaudita los poderes públicos estamos intentando reaccionar desde hace años pero como decía antes es difícil hay muchas muchas trabas pero lo seguiremos intentando básicamente en Galicia las prostitutas tienen dos orígenes las prostitutas explotadas por un lado están las de origen en Nigeria y en Rumanía que tienen unas características peculiares son jóvenes proceden de redes de trata formalizadas son no se adapta entonces son más fácilmente localizables por cuestión idiomática también y por otro lado el otro grupo de prostitución importante de trata de mujeres importante proceden de América Latina sobre todo de Brasil de Colombia y de República Dominicana tienen un perfil diferente son de más edad que las del anterior grupo se adaptan mejor se adaptan por cuestiones culturales y cuestiones idiomáticas entonces son más difícilmente detectables y proceden de redes informales amigos conocidos incluso parientes son los que captan a estas personas para que ejerzan esta labor que agrede su dignidad los problemas para enfrentarse a esta situación en Galicia son los problemas que hay en todo el mundo es decir ya se comentaron no voy a no voy a pararme las víctimas no se sienten víctimas normalmente se sienten deudoras tienen miedo a colaborar con el sistema de protección tienen miedo a que les hagan algo sus captores directos e indirectos a sus familias no se puede proteger en origen a las familias de las no se puede se podría pero como no hay instrumentos de recuperación todavía suficientemente ágiles no se puede proteger a la familia de estas víctimas en origen tienen dificultades las víctimas para acceder al sistema de protección procedimentales a veces hay retrasos administrativos para conceder una ayuda a veces hay retrasos judiciales para que la investigación vaya más rápido y que no se exponga a esa víctima testigo a una situación de depresión el idioma también a veces una barrera para sobre todo el grupo de mujeres que viene de Rumanía o Nigeria no para las lógicamente la América Hispana y después también hay unos elementos contextuales muy negativos para superar este problema que es el contexto de crisis económica en otros países históricamente una salida a la prostitución era buscar una bolsa de trabajo ágil que dotase de autonomía y liberase a la mujer de esa situación en España hay un alto nivel de paro y entonces la bolsa de trabajo no es una alternativa para cubrir la situación de la víctima y por otro lado está el problema social del estigma social de la prostitución que no somos capaces todavía en la sociedad española de superarlo no obstante a pesar de esto a pesar de esta situación difícil yo creo que en Galicia hay unos instrumentos eficaces adecuados no voy a decir que son malos ni mucho menos todo lo contrario son muy adecuados y han sido relativamente eficientes pero no suficientes por ejemplo hay una serie de casas de acogida que acogen a todas las víctimas que se han pasado digamos al sistema de protección hay cinco casas en Galicia de acogida o sea que ahí está cubierto totalmente hay un programa específico en la administración regional de atención a las mujeres en esta situación de explotación sexual donde se subvenciona de una forma razonable dinero público a nueve entidades privadas que dan apoyo a estas víctimas sobre todo entidades de la Iglesia Católica hay un servicio de teletraducción a 51 idiomas para tratar de superar ese problema que dije antes de problema idiomático se realizaron alguna actividad que ha sido muy conocida el proyecto Itineris que es un proyecto auspiciado por la Comisión Europea y que englobó al gobierno de Galicia con el gobierno de Portugal y el gobierno de Brasil para tratar de analizar las vías de acceso a las prostitutas brasileñas a Galicia ha salido bastante bien ya está cerrado este proyecto se ha liberado digamos a bastantes personas y se ha detectado el origen y donde estaban las redes aquí hay brasileños lo comento un momento las redes provenían de Acre Bahía Ceará Goiás Pará y Pernambuco esas son las redes detectadas en este ámbito de investigación hubo tres niveles de actuación este proyecto Itineris lo repito por si lo queréis buscar en internet actuación en origen para tratar de bueno de evitar esa captación en origen una actuación de capacitación las fuerzas y cuerpos de seguridad y una actuación a nivel digamos más internacional para mejorar la coordinación entre Galicia el gobierno autónomico grego el gobierno de Portugal y el gobierno de Brasil hay un protocolo también muy interesante de coordinación entre la fiscalía en Galicia y el Ministerio Público entre el Ministerio Público la Fiscalía y el gobierno autonómico es interesante jurídicamente este protocolo yo soy jurista entonces me llama la atención que ha sistematizado muy bien los derechos de las víctimas los derechos que están recogidos en diversos instrumentos pues los sistematiza bien el derecho a acción de información en su idioma el derecho a un alojamiento adecuado derecho a la asistencia psicológica a ser informada la víctima de las medidas adoptadas a comparecer un proceso a la protección de su identidad a solicitar a la administración la suspensión de expedientes sancionadores etcétera etcétera es un buen protocolo no solo porque como su finalidad es protocoliza sistematiza la reacción y la protección sino también recoge desde el punto de vista jurídico correctamente los derechos de las víctimas en fin una serie de como digo de instrumentos que han sido eficaces pero que han sido insuficientes que han sido insuficientes porque la realidad sigue siendo negativa se ha mejorado pero la realidad sigue siendo negativa hace falta y aquí ya estoy entrando en la segunda parte en el papel de los ombudsman pero ahora estoy hablando más bien de los poderes públicos en general hace falta sin duda en España con especial intensidad crear conciencia social crear conciencia social no se ha hablado aquí en este día y medio de jornada se ha hablado de muchas cosas pero no se ha hablado del consumidor de la prostituta explotada sexualmente si no hubiera consumidor no habría explotación en ese sentido habría otro tipo de explotación a lo mejor no habría esas redes en España como ya dije el consumidor es muy importante no hay conciencia social no solo se consume sino que no hay conciencia social de la reprochabilidad de esta conducta de explotación y por lo tanto los poderes públicos tienen que insistir lo voy a decir entre un momento también el ombudsman insistir en abrir los ojos a la sociedad para que considere estas actuaciones un atentado verdaderamente enorme a la dignidad de estas personas hay que también mejorar la agenda política de los decisores públicos tiene que ser un tema de primer nivel el tema de la trata de personas en las agendas de los políticos de los decisores públicos ahora hay un momento preelectoral y electoral en España donde se habla de muchas cosas y no veo las agendas públicas de los partidos este tema por ejemplo esto es una prueba de que esto es un déficit de España en la actualidad hay que insistir en la cooperación internacional para trabajar más en origen hay que trabajar en origen para desmitificar el sueño europeo para desmitificar el paraíso europeo esto se ha existido durante decenas décadas perdón de años en Europa pero veo que no ha sido efectivo hay que desarrollar los recursos sociales en origen para que el lugar de donde proceden las víctimas pues tengan unos servicios básicos que al menos cubran sus necesidades esenciales hay que darle recursos más efectivos y accesibles a las víctimas para que no tengan miedo del sistema de protección en España tienen miedo del sistema de protección desconfían no saben si las van yo no denuncio porque me expulsan porque después no me protegen de mis agresores hay que mejorar esta percepción que tienen las víctimas del sistema de protección para que para que vengan a él para que acudan a nosotros para que les brindemos protección lo que comentaba antes esperemos que la mejora de la crisis económica permita ofertar una bolsa de empleo adecuada para que estas personas puedan recibir ayudas y tener una vida autónoma y no una vida dependiente como la que tenían antes hay que mejorar los recursos de las ONG esto es un papel que desempeñan un papel crucial en España y los recursos de ellas son bastante escasos sobre todo últimamente hay que mejorar en España la coordinación entre la policía la fiscalía las fuerzas de seguridad las autoridades administrativas esto es otro tema pendiente hay que mejorar a nivel internacional desde el punto de vista español la cooperación entre los estados de origen tránsito y destino España es el destino en este caso de la explotación sexual hay que combatir mejor esto también en Galicia la victimización y la revictimización de estas personas a actuar a nivel psicológico y pedagógico no solo a nivel jurídico porque si la persona se revictimiza con el tratamiento de protección no libera su estigma y no se va a liberar finalmente y vuelve a caer en la red etcétera etcétera hay que crear un contexto favorable socialmente contrario a la explotación y favorable a la aceptabilidad de esa víctima reinsertada o liberada mejor dicho no reinsertada perdón sino liberada y a lo mejor jurídicamente hablando habría que tratar a las víctimas de trata como víctimas de violencia de género porque la normativa en España de violencia de género es muy proteccionista reaccione muy rápido entonces esto puede ser una estrategia jurídica desde el punto de vista del ordenamiento español para mejorar la situación de estas víctimas y en fin antes de pasar al último punto hay que tratar de introducir en las políticas públicas el enfoque de derechos humanos y el enfoque de género esto es una cuestión un poco complicada jurídicamente vamos a ver el enfoque que prima las políticas públicas frente a las trata de personas y las trata de inmigración ilegal es la política de seguridad el enfoque de seguridad está bien hay que detener a los malos hay que detener y meter en la cárcel a los mafiosos pero ese enfoque yo creo que tiene que ser secundario el enfoque prioritario es el enfoque de derechos humanos y el enfoque de género que cambia la óptica de la investigación criminológica y del apoyo a la víctima en el sistema de protección bien y sobre esta base que tiene que hacer el ombudsman y llego aquí al último punto bueno el ombudsman lo que tiene que hacer voy a decirlo de forma muy concreta por un lado tiene que insistir como voy a decir ahora en sus competencias ordinarias y por otro lado tiene que ejercer o ejercitar creo yo unas competencias extraordinarias ¿a qué me refiero con competencias ordinarias? bueno a dos cosas por un lado el ombudsman tiene que resolver las quejas que le llegan referidas a la trata de personas y a la trata de inmigrantes diréis vosotros bueno claro obviamente hay que resolver las quejas y las solicitudes que nos llegan bueno pero hay que resolverlas de una forma cualitativamente diferente a las que habitualmente usamos ¿a qué me refiero? hay que resolverlas con un criterio de prioridad o priorización es decir esto es una estrategia metodológica organizacional que aconseja que el ombudsman en cierto tipo de quejas de asuntos priorice esos asuntos respecto a otros por la gravedad de los mismos lo hacemos habitualmente a veces con discapacitados o con personas vulnerables en cierto sentido pero no lo hacemos no veo que lo hagamos por ejemplo con las quejas referidas a trata de personas por lo tanto habría que priorizar el tratamiento interno de estas quejas ¿a qué me estoy refiriendo? a que en el sistema de admisión salte una alerta en el software una alerta en el sistema de gestión hay una queja de trata de personas y a partir de ahí se detecta y se prioriza su tramitación eso es lo que primero creo que podemos hacer desde nuestro punto de vista de las competencias ordinarias y lo segundo de punto de vista de las competencias ordinarias es controlar al poder público es decir controlar que las políticas públicas esos instrumentos que cité antes que existen en Galicia o en España se cumplen de forma eficaz y de forma eficiente que no se victimiza a la persona que se garantiza que no se va a revictimizar es decir que supervisemos que supervisemos las políticas públicas esos planes esos programas esos proyectos esos protocolos que existen en el ámbito administrativo el Ombudsman tiene que supervisar la calidad de funcionamiento de esas políticas públicas eso sí digamos en el ámbito de las competencias ordinarias y en el ámbito de las competencias extraordinarias yo creo que a vida cuenta la gravedad de estos problemas tenemos que ejercitar una serie de competencias como le digo extraordinarias por ejemplo visualizar la problemática este evento es un ejemplo de que hemos conseguido un éxito a la hora de visualizar esta problemática independientemente lo que digamos en este evento que hemos dicho muchas cosas yo creo que muy interesantes independientemente de eso el éxito es haberlo hecho y que esté en las redes y que esté en internet y que esté en los medios de comunicación aquí hemos dado un paso adelante visualizamos la problemática en todo el mundo iberoamericano en segundo lugar hay que hacer estudios lo comentaban aquí mis colegas es un mundo muy oscuro lo decía antes es un mundo donde falta saber la dimensión real del problema por lo tanto hay que estudiarlo correctamente científicamente mientras no sepamos la dimensión real del problema no podremos solucionarlo definitivamente eso está claro hay que crear mecanismos de interlocución en España esto es muy importante ¿por qué? porque las organizaciones privadas el tercer sector la ONG como dije antes tiene un papel preponderante en el tratamiento de las víctimas de violencia de género por lo tanto el Ombudsman tiene que mediar entre el poder público y las ONG el tercer sector la sociedad civil para tratar de buscar apoyo indirecto directo subvenciones apoyo fáctico o jurídico pues hasta a estas ONG esto sería otra actividad extraordinaria a mayores que reclamo yo al Ombudsman y en fin y último lugar para no seguir agotando vuestra paciencia ¿no? el Ombudsman lo que tiene que hacer desde el punto de vista de las víctimas extraordinarias creo yo es crear esa conciencia social que reclamaba que no existe en España para ello tiene buenas estrategias de comunicación el Ombudsman tendría buenas estrategias de comunicación el Ombudsman aquí entramos un terreno un poco abigarrado vamos a ver el Ombudsman como órgano de autoridad como organismo de autoridad tiene una fuerza moral tiene que usar unos argumentarios de justicia material que permitan imponer sus decisiones es la diferencia entre un órgano de potestas un juez y un órgano de autoritas el Ombudsman el juez no tiene que razonar mucho tiene que imponer coactivamente su sentencia y si no se cumple va a la policía y la hace cumplir el Ombudsman como no tiene potestas sino autoritas tiene que razonar entonces toda esa capacidad de argumentación que tenemos los Ombudsman esa fuerza de persuasión podemos ponerla al servicio de la concienciación social frente a este problema y no solo eso sino que hay que dar un paso más el mundo actual es diferente de punto de vista democrático al que había hace 10, 15, 20 años estamos en una democracia diferente más participativa más reivindicativa más deliberativa el Ombudsman como órgano de calidad democrática puede ayudar a generar debates en la opinión pública seguramente en los casos que hablaban nuestros compañeros de Perú con esos asuntos que nos ponía ellos al intervenir generaron debate en la opinión pública bueno en la democracia moderna solo es verdaderamente democrática si la opinión pública comenta y es capaz de comentar las diversas problemas que tiene su sociedad pues aquí el Ombudsman cumple un papel esencial para no solo denunciar sino para crear esa conciencia social sobre el problema que existe que tenemos y que hay que solucionar como sea y de forma urgente bueno en fin conclusión conclusión por un lado conclusión pesimista porque ya está bien ya no podemos tolerar tenemos que poner el grito en el cielo el grito a los medios de comunicación a la opinión pública a los gobiernos de que esta situación no se puede tolerar más no podemos seguir considerando a millones de personas en el mundo como mercancía como cosificación que no tiene dignidad y no son personas esto no se puede tolerar y el Ombudsman lo tiene que denunciar por lo tanto es una conclusión negativa porque sigue existiendo ese problema y por otro lado una conclusión positiva una fortaleza una debilidad positiva el Ombudsman yo creo que tiene recursos tenemos recursos para ayudar de forma muy intensa a solucionar esta problemática a través tanto como decía antes de nuestras competencias extraordinarias como a través de la intelección o a través de una serie de competencias extraordinarias que caminan sobre todo en torno a esa concienciación social y a esa nueva forma de construir la democracia que es una democracia más deliberativa que tiene que ser más sensible con la dignidad de la persona y con la dignidad especialmente de la mujer nada muchas gracias y gracias por vuestra atención el doctor Vidal nos ha señalado en su exposición definitivamente que los Ombudsman debemos demostrar intolerancia ante la problemática de migración y de trata y debemos denunciar los hechos y que hace falta crear conciencia social tenemos que extrapolar todo el trabajo que se puede estar realizando dentro de las oficinas del Ombudsman a los medios de comunicación a nivel también como ha indicado de estos tratados o acercarnos a nivel internacional como a nivel de los países que tienen la misma problemática los unos con los otros aún con las posibles divergencias y visualizar la problemática en estos dos puntos yo creo que ha sido el mayor énfasis es que tenemos que crear esa conciencia visualizar la problemática y sobre todo que nosotros tenemos que incidir en la defensa de las víctimas y que muy agradecida y les digo y les adelanto que ha sido tan interesante cada una de las exposiciones que de acuerdo a todo el trabajo que se ha realizado desde ayer y comienzo de hoy son bastantes las preguntas así que voy a comenzar con el compañero el doctor Eduardo Vega Luna nos preguntan cómo lograr que el tema como el tema de la trata ¿verdad? es relevante para los estados que igual lo sea el tema de migración y te doy la oportunidad que me habías pedido muchas gracias de hecho son problemáticas que tienen ángulos puntos de conexión que se pueden encontrar y que hay que estar muy atentos a poder atenderlos creo que en la migración en el caso peruano está en primer lugar todo este tema del tráfico de migrantes con toda la problemática que ella encierra y que ayer algunos de los expositores han ido señalando pero por otro lado está también toda la lógica de esta trata fraudulenta es decir esta trata que con engaños con falsas ofertas de empleo permiten justamente trasladar a personas incluso transfroncerizamente tenemos casos de de Ecuador de Colombia de propio Bolivia conversábamos con con nuestro colega Rolando Villena y de lo que se trata ahí es de poder atender de manera ya conjunta en un trabajo conjunto entre defensorías consulados autoridades policiales y fiscales para poder intervenir este tema de vinculado a la migración y la trata en nuestros países creo que esa es una primera opinión que yo daría que los límites entre trata y migración muchas veces son muy tenues y perfectamente podría un caso de migración podría convertirse posteriormente en un caso de trata de personas ahora ahora para todos los expositores va esta siguiente pregunta cuál ha sido la respuesta de los aparatos públicos en sus países de los ombudsman instrumentar perdón las recomendaciones de los ombudsman para atender la trata y la violación de derechos humanos de los migrantes en España positiva en España positiva se ha ido adquiriendo conciencia por parte de de la ciudad española no no una conciencia excesiva relativamente tenue pero desde luego ha habido una colaboración en los últimos años intensa desde la Defensoría del Pueblo con Fiscalía y con Policía Nacional y con Guardia Civil es más ayer se habló y se habló bien de la de la conveniencia de capacitar al Poder Ejecutivo a las a los funcionarios públicos que están en las aduanas o que están en las fronteras o que tienen que hacer frente a este tipo de problemas bueno pues nosotros tenemos una frecuencia de actuación relativamente intensa si alguien quiere hacer uso del pendrive nosotros hicimos un documento inmediatamente después un año después fuimos a las cortes nosotros trabajamos para las cortes no trabajamos para el gobierno nosotros trabajamos para las cortes y le dimos cuenta del grado de cumplimiento de las recomendaciones y de la puesta en marcha de políticas por lo tanto hubo un tiempo es verdad que hubo un tiempo que la eficacia predominaba sobre la protección en este momento la eficacia de los aparatos del poder ejecutivo entienden que esa eficacia que ellos pregonan y pretenden va más allá de un problema de orden público y como va más allá de un problema de orden público colaboran con nosotros al menos supongo que con el poder judicial también pero nosotros no podemos decir en modo alguno en público que ni policía ni hubiera civil sea ajena a nuestras preocupaciones en modo alguno realmente completando lo que me dice Paco realmente los que no conozcan bien España no se dan cuenta de la dimisión del fenómeno es decir la presión migratoria y de mafias que existen en España es increíble las redes no solo de América del Norte de América del Sur de África de Europa del Este estamos ahí en el medio geostratégicamente hablando de todos los pasos no solo de mafias de explotación sexual sino también como es obvio de la inmigración subsahariana que cruza muy pocos cruzan en barco hacia Italia cruzan casi todos a través de Ceuta y Miliria a través del Estrecho Gibraltar a través de España toda la situación este tema en España es muy delicado muy difícil una gran presión y los poderes públicos a pesar de ello como dice el profesor Marugán yo creo que responden en la medida de sus posibilidades de forma adecuada no es suficiente porque el problema está ahí incluso no desaparece y no se incrementa pero el problema es que es gravísimo en España en el caso ecuatoriano es una de cal y una de arena la verdad es que hay algunas cosas que han sido importantes significativas por ejemplo respecto al tema de la falta de centros de atención especializada que solamente lo daban organizaciones civiles centros de atención a víctimas hoy ya hay un par o tres centros de atención que provienen de recursos del Estado y demás que no es suficiente pero hoy hay un camino por recorrer entonces es parcial no es completo siempre hoy mismo vivimos la Defensoría lleva un proceso que va a ser paradigmático a mi criterio en donde una víctima de trata laboral eventualmente presentó una causa a la Defensoría por una indebida prestación de servicios por el sistema de protección a víctimas y testigos de la propia Fiscalía tema que estamos hoy mismo atendiéndolo ha habido un expediente hubo una audiencia pública tendremos que sacar una resolución tendremos que decir desde la lógica por supuesto del Ombudsman tendremos que exhortar una serie de parámetros de estándares para seguramente una mejor atención a víctimas en la propia Fiscalía que en el caso ecuatoriano tiene en sus manos el sistema de protección a víctimas y testigos hay cosas en el legislativo se han acogido muchas de las observaciones y aportes y eso es importante eso es valioso el plan sigue con debilidades no hay los recursos suficientes no hay el personal hay esfuerzos parciales la verdad es que uno no tiene que decir que todo es una maravilla porque no lo es que nuestro rol como es un rol de magistratura ética llega pero no no es suficiente sinceramente ahí hay que estar todo el tiempo insistiendo y insistiendo y lo que decía José Julio esto de las de autoritas la autoridad ética la autoridad moral en muchas sociedades y mucho más en nuestras sociedades latinoamericanas entiendo que también en Iberoamérica en España en Portugal es así son sociedades altamente punitivas desde lo cultural entonces lo que no venga como una orden una exposición y un policía atrás como que no se le ve como una posibilidad cierta de construir desde la ética o el imperio de los derechos humanos es una tarea que nos descompleja pero creo que eso hay que seguir haciendo no hay más bien ahora las preguntas que nos han hecho las voy a no las voy a hacer aparte o sea porque es sobre el mismo tema y es Patricio hacia lo que habías comentado y te había indicado de llevarlo a como lo vamos a hacer las Naciones Unidas en primera instancia y considerar el edito de trata como de lesa humanidad y se comparto su perspectiva sobre la consideración del delito de trata como de lesa humanidad eso debe ser objeto de un riguroso análisis jurídico adelanto para el comentario que debas hacer que obviamente si lo estamos llevando a las Naciones Unidas le compete a las Naciones Unidas junto a nosotros hacer también ese análisis jurídico no es que vamos a declararlo oficialmente nosotros o sea estamos llevándolo a la discusión internacional adelanto a la respuesta tuya Patricio que obviamente hay unos síntomas que ya lo tipifican así y la separación que adelantaste teníamos que hacer con relación entonces a como lo vamos a considerar dentro de nuestros países la omisión sistemática Patricio dicen del Estado cuando no investiga el delito y no busca a las víctimas de trata y tráfico no es un delito de lesa humanidad que quisieran escuchar la opinión el delito aquí Monserrat Solano que estuvo ayer compartiendo sus opiniones y exposición si el delito de trata como crimen de lesa humanidad debe plantearse como tema de agravación del delito sin excluir la trata como un delito común adelante bueno es un tema que nos va a llevar a mucha discusión creo que habría que ver hacer una cumbre para sobre ese tema yo no quiero minimizar la gravedad que tiene la trata de personas desde ningún punto de vista que tiene que ser tipificado con la mayor fortaleza posible sin duda en los más altos estándares posibles el tema de la trata de personas es un delito y es una violación gravísima a los derechos humanos eso no está en discusión lo que yo estaba planteando es que cuando se tipifique el delito en los sistemas nacionales se tenga cuidado a que no signifique eso que las víctimas y sus defensores tengan que justificar ante la administración de justicia los elementos del crimen establecidos en el estatuto de la corte penal internacional porque eso lo que va a hacer si vamos en esa línea es a dificultar el acceso a la justicia de víctimas de trata que no estén en condiciones ellas y sus defensores o defensoras en demostrar los elementos del crimen desde la lectura del derecho internacional penal dicho sea de paso la trata está tipificada en el estatuto de Roma bajo estos parámetros no es cierto está allí no es que no esté lo está entonces ahí hay una discusión que hay que hacer habrá que valorar ahora la primera intervención no es cierto que efectivamente la omisión de los estados signifique un elemento de sistematicidad que podría estar en juego pero cuando se abordan los elementos del crimen de delitos de lesa humanidad los elementos son en su conjunto no solamente uno de ellos digamos que eso ocurre además han habido hechos en América Latina en Colombia en México que se ha demostrado la existencia de organizaciones delictivas que han asesinado a gente a grupos no es cierto en Colombia hay muchos ejemplos y eventualmente hay una lógica sistemática que podría dar lugar a que dentro de esos ataques a población se haya utilizado además la trata de personas aquí en Colombia hubo un caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos me comentaba un colega de la Sociedad Civil de la Fundación Esperanza y ese caso es un caso que por supuesto muestra que está con todos los elementos del crimen desde la perspectiva del derecho internacional y tiene que ser sancionado con la firmeza que corresponda yo vuelvo a hacer la reflexión ustedes entenderán al otro lado están los victimarios y los victimarios van a utilizar sus argumentos jurídicos también para decir demuéstreme pues que hay una organización demuéstreme pues que es esto sistemático demuéstreme pues que aquí hay un conflicto generalizado contra un grupo demuéstreme y vamos a poner a las víctimas y a sus defensores en esa situación discutamos lo más cómo ponemos criterios razonables en el medio es lo importante Eduardo gracias bueno creo que es un debate amplio complejo que hay que dar en algún momento y creo que la FIBA hace bien en poder llevar este tema a instancias internacionales y hay estas preocupaciones que nos plantea Patricio que creo que habría que digamos resolverlas y atenderlas creo que hay una tercera vía en todo caso en el plano internacional me explico creo que si el objetivo que buscamos para enfrentar la trata por lo que estamos viendo en esta reunión es uno que tengan penalidades las más graves de nuestras legislaciones penales y dos que no prescriban o sea que sean imprescriptibles creo que hay la vía que se ha abierto a partir de las sentencias de la corte interamericana de derechos humanos que no entran a la calificación de crímenes de lesa humanidad sino de crímenes contra los derechos humanos en general y que nos habla de la posibilidad de que estos crímenes de los derechos humanos que regularmente están legislados están tipificados en las legislaciones de nuestros países en capítulos específicos puedan ser declarados imprescriptibles con esto aseguraríamos justamente esto que estas redes muchas veces hay dificultades para probar sistematicidad organización en fin pero si no dejan de perseguirse mientras efectivamente puedan subsistir estas organizaciones muy bien para la tranquilidad verdad de los compañeros hemos trabajado varios meses en el documento y vuelvo y repito a nivel internacional tal como ustedes han señalado la discusión la estamos transpolando y estamos envolviendo unas naciones unidas el tribunal estamos envolviendo unos entes internacionales en esta discusión es el mayor propósito en esta discusión adelanto que Puerto Rico ya ha tipificado la trata como crimen de lesa humanidad hemos trabajado en ese sentido y nosotros lo tenemos que hacer tenemos que ir más allá estábamos ciegos no se admitía que podíamos tener la trata y sin embargo hemos sido declarado el puente entre las dos Américas ese no es el Puerto Rico que queremos a modo de ejemplo pero es que esto nos arropa ya señores señoras estos seres humanos necesitan que entendamos de una vez y por todas que ese crimen está perfectamente administrado y perfectamente organizado así que esa dejo como conclusión hay una si me permites una cuestión creo que importante yo creo que nadie debemos de pensar que la solución a la trata es una solución penal el derecho penal ayudará a crear un poco de miedo a los delincuentes pero la solución a la trata son la solución sociológica psicológica y política de relaciones internacionales de presionar a los gobiernos de origen y a los gobiernos de tránsito que no lo permitan y eso no es derecho penal eso es política internacional o criminología sociológica no es derecho penal punto de vista técnico es un tema complejo es decir aquí está el profesor de Faria que es un catedrata y un muy prestigioso derecho penal de la USA de Coimbra no me atrevo yo a decir nada estando él pero yo creo que en el ámbito nacional no se debe tipificar nada como la humanidad es un ámbito que pertenece al derecho penal internacional que tiene una lógica diferente en el derecho penal interno hay que actuar conforme a las reglas típicas acción tipicidad antijuricidad punibilidad y son esas profesor de Faria perdón es decir tiene una lógica distinta yo creo que no debemos de mezclar los dos planos pero bueno esto es una discusión académica entre penalistas yo soy constitucionalista no soy penalista por eso me remito al profesor de Faria para mayores precisiones pero es muy interesante que esta discusión la vamos a llevar a nivel internacional es el propósito que quede claro de todo lo que haremos en el final de este trabajo vuelve a hablar el economista yo os lo digo a mí me cuesta muchísimo trabajo seguir una parte de las discusiones y desde luego renuncio ya a mi edad y a mi condición a manejar las categorías que vosotros manejáis pero hay una cosa que el valedor ha dicho y ha dicho con razón que es que en aquellas sociedades hay vicios ocultos de largo recorrido no son de ahora pero existen esos vicios ocultos y esos vicios ocultos contribuyen a la discriminación y a la degradación de 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 las víctimas de la trata que mayoritariamente son mujeres mayoritariamente son mujeres pero yo no quisiera dejar de poder decir y en todas las cuales en España hay un profundo silencio y dice no haga usted una campaña activa para tratar de evitar esta situación bueno sobre ese tema en España hay un profundo silencio y habrá que romper el silencio porque afecta de muy mala manera a una parte de los seres humanos ahora en España no ha habido un silencio en otra forma de explotación que es la laboral nosotros quisimos haber hecho un informe como el que hicimos sobre la explotación sexual este del año 12 con el movimiento de los trabajadores que en España hubo en la fase de la recuperación la fase de la recuperación fue en el ciclo ascendente de la economía española allí fueron a buscar trabajo porque lo había miles de mujeres y miles de hombres procedente de los lugares más recónditos de la tierra los ecuatorianos trabajaban en el campo en Totana los peruanos estaban en la M30 organizados en cuadrillas en cuadrillas trabajando en el en el sector de la construcción y podíamos poner algunos ejemplos más de mujeres y hombres sometidos a una explotación extraordinaria y sobre ese tema si hubo en la historia española conciencia y lo estamos viendo en este momento nosotros hicimos una operación de cooperación con una serie de países en el Golfo de Guinea y una cooperación contribuyendo a la formación de la mano de obra de allí y contribuyendo al desarrollo económico en Europa hay un problema espantoso que no está en España que está en Lampedusa que está en la Bocana que se ha abierto como consecuencia de de la ruptura del Mediterráneo como un mar de cultura y convivencia y en ese terreno ahora pues nosotros los españoles y otros que creen menos en las políticas que voy a decir ahora se plantean el problema de cómo ser capaces de recuperar un tráfico para ordenarlo no para hacerlo tan masivo entonces bueno la explotación laboral ha sido una explotación de primera magnitud de primera magnitud y ha afectado a mucha gente en muchos lugares y en ese terreno pues pues hombre habrá que hacer desarrollo económico habrá que hacer formación profesional habrá que procurar que en aquella zona de de Sara que se desplaza hacia el hacia la otra parte del Mediterráneo las cosas sean de otra manera por lo tanto este es un tema importante el que hemos abordado hoy ojo es un tema muy importante que tiene unas peculiaridades debido a las relaciones que se dan entre las víctimas y quienes las explotan pero también hay otras relaciones hay otros problemas que se dan en las mujeres y en los hombres y que nosotros hemos vivido esas esas experiencias hicimos una cosa que es gastarnos un dinerito en aquella zona e hicimos una regularización laboral en un determinado momento se pudo aflorar la existencia de más de medio millón de trabajadores extranjeros que trabajaban en España ilegalmente alguien habló ayer aquí de la inmigración irregular que trabajaban en España ilegalmente en concreto 570.000 afloraron y que nosotros decimos que paguen a la sociedad social que coticen a la sociedad social y que paguen también el RPC esa es otra faceta que algún día allí ya se puede hablar de la otra no se habla de esta se puede hablar bueno pues si si las circunstancias lo permiten y desde luego en un problema muy menor que el que hoy se produce en todo el mundo que va en la parte última del Mediterráneo pues puede ser una experiencia nosotros no somos quienes para enseñar mucho en ningún lugar del mundo pero bueno allí no lo hicimos tan mal en aquel momento muchas gracias finalizamos así los trabajos de este primer panel indico que en una de las preguntas señala si las conclusiones van a ser parte del trabajo de la red de migración sobre migración y trata durante el año obviamente se los responde entonces la coordinadora general si serán parte del trabajo que tenemos que realizar durante el transcurso de este año muchas gracias a nuestros panelistas por sus experiencias por contarnos ese punto de vista desde cada uno de los países en 10 minutos los esperamos nuevamente vamos a hacer una pausa en la programación vamos a hacer una pausa y